Ahí es donde hay que llevar cualquier archivo si me llega a pasar cualquier otra cosa nueva Mirá, no parecen todos estos laburos y papeles y demás que tengan demasiado que ver con sexo Sino más bien con política Esto es de la otra pensión Todavía hay registro fotográfico De lo que vienen choreando a dos manos La verdad Que Poner como excusa las temáticas que están poniendo me parece que no va De estas que se mandaron tengo miles Se mandaron miles de estas Así que siguen mezclando lo de Andrea San José, lo de las hermanas San José, lo de las hermanas Mostajo, lo de Luzmila Y así tema por tema podés seguir lo de Luz Lo de Romina, Brunio, Turacio, como sea Anterior a las denuncias que hice acá, hice otras Pero lo curioso es que la propia fiscalía orientaba mal Es increíble Es increíble Es increíble